Hey, bienvenido a un nuevo video tutorial sobre desarrollo de videojuegos utilizando Game Maker. El día de hoy vamos a hablar sobre barras de vida. Específicamente las que tenemos acá en pantalla, vamos a aprender a programar cuatro estilos de barras de vida diferentes. La primera es una barra de vida que simplemente va cambiando de color basado en cuántas alón tienes. Así que por ejemplo ahí podemos ver que comienza en verde y a medida que va bajando pues va cambiando hacia un color rojo. Ahora la segunda barra que tenemos, esta de acá, es algo diferente ya que el color ya está definido en un solo por defecto. Pueden ver que a la derecha está verde y a la izquierda está rojo. Y lo único que cambia acá es que tenemos esta curvatura en el medio de esta barra de salud. Así que lo que estamos haciendo acá es simplemente una barra que pueda seguir como esa curvatura de un spray como tal. Es algo sencillo también de programar. Luego tenemos algo un poco más tradicional, una cuenta de corazones. Simplemente se van quitando a medida que vamos perdiendo salud. Y por último es el mismo estilo de corazones pero más al estilo de Zelda. Así que en este caso solamente se va quitando por mitad de corazones. Y igualmente permanece el sprite cuando ya no tenemos el corazón activo ahí en el fondo. Sin embargo entre estos dos últimos sprites de corazones hay una diferencia en el modo de programarlos. Así que será muy útil aprender cómo hacerlo de estas dos formas. Y por último tenemos esta barra acá vertical que realmente es el mismo estilo de esta primera barra acá y funciona muy parecido. Pero pensé que sería bueno incluirlo acá. Así que vamos a estar trabajando sobre eso. Son sencillos de hacer. Vamos a ver, vamos a dedicar un poco de tiempo a cada una. Y al final de este video vas a tener el conocimiento de cómo implementar tu propia barra de vida en tu videojuego. Así que sin más espera vamos a comenzar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto que es el que va a dibujar nuestras barras de salud. Así que vamos a objetos, crear objeto. Y vamos a llamarlo objeto barra salud. Ahora en eventos vamos a añadir un evento create. Y aquí es donde vamos a definir cuánta salud tenemos. Podemos crear nuestra propia variable llamada salud igual a 70 o 80 o lo que sea. Pero GameMaker también trae una variable por defecto que podemos utilizar para estos casos. Que se llama health, salud en inglés. Como pueden ver ahí se coloca de color verde que indica que esta variable le pertenece a GameMaker como tal. Así que vamos a copiar health es igual a 70. Ahora, esta variable de health va de 0 a 100. Así que por eso colocamos 70 acá. Que no está del todo vacía, pero tampoco está del todo llena. Ahora sí tenemos que crear un evento nuevo para poder dibujar nuestras barras de salud. Vamos al evento añadir. Perdón, vamos a este botón de añadir evento. Y buscamos el evento draw. Y en draw vamos a llamar una función que también es propia de GameMaker. Llamada draw-healthbar. Ahí está. Aquí abajo podemos ver los parámetros que nos pide. Nos pide una posición. Qué cantidad tiene. El color del fondo. El color cuando se está acabando la salud. El color cuando la salud está llena. La dirección de la barra de salud. Que vamos a hablar después de esto. Y si queremos mostrar un fondo. Y si queremos mostrar un borde. Que también vamos a hablar de eso un poco más adelante. Así que vamos a comenzar acá ubicando nuestra barra. Y podemos colocar que nuestra barra va a estar ubicada en la posición 16, 16. Y va a llegar hasta la posición 200 por 32. Listo. Esa será nuestra posición de la barra de salud como tal. Ahora tenemos que indicar cuánta salud tenemos. Así que vamos a pasar acá a la variable health. Que es la que declaramos en el evento create. Luego tenemos el color del fondo. GameMaker trae colores por defecto. Y podemos acceder a ellos utilizando la palabra c-bajo. Y aquí nos salen todos los colores posibles. Acqua, negro, azul, gris oscuro, etc. Para el color del fondo de la barra. Quiero que sea de color negro. Luego viene el color cuando la barra se está acabando. Que en este caso quiero que sea de color rojo. Y el color cuando la barra está en el máximo. Que quiero que sea verde como tal. Después de eso nos dice qué dirección queremos para la barra de salud. Aquí por ahora vamos a colocarlo en cero. Después voy a explicar bien por qué colocamos acá cero. Pero por ahora dejamoslo en cero. Así que nos paramos acá. Cero. Y los últimos dos parámetros nos dice si queremos mostrar el fondo y el borde. Por ahora vamos a marcarlo como true. Y luego el otro también lo vamos a marcar como true. Y luego vamos a ver qué diferencia hace en el juego como tal. Entonces ya tenemos nuestra función hecha. Tenemos que verificar que aquí no nos esté sacando un error. Que cuando nos saca un error no sale ese cuadrito rojo acá. Espera a que salga ese. Así que tenemos que asegurar de que metimos todos los parámetros para que no nos salga ningún error. Ahora vamos a la habitación y vamos a soltar nuestro objeto en la habitación como tal. Ahora vamos a ejecutar esto. Y como pueden ver ya tenemos nuestra barra de salud funcionando. Ahora antes de explicar los parámetros que de los que estaba hablando vamos a hacer que se pueda cambiar este barra de salud como lo estaba haciendo en el pequeño ejemplo al inicio. Para poder verificar que los colores vayan cambiando y que la barra de salud vaya funcionando correctamente. Así que vamos al evento. Vamos a añadir dos eventos nuevos. Añadir evento. Y cuando presionamos una tecla. Vamos a hacer que cuando presionemos la tecla arriba se va a incrementar la salud. Entonces la salud le vamos a sumar 10 puntos. Y vamos a añadir otro evento cuando presionamos abajo. Y vamos a decir acá que a la salud le vamos a restar 10. ¿Ok? Esto no es necesario obviamente para un juego pero es simplemente para que podamos probar que la salud funciona. Ahora vamos a ejecutar nuevamente. Y ahora si presiono arriba como pueden ver se va llenando la barra. Y se coloca verde cuando está al máximo. Y se va volviendo más rojo cuando se está acabando. Ahora lo de mostrar el fondo es este fondo de acá. Como pueden ver está de color negro que es el color que escogí también. Puede ser cualquier color que quieran. Y el borde tal vez sea un poco difícil de ver acá en este video de YouTube. Pero esta barra tiene un borde también de color negro acá. Entonces si queremos que alguna de estas dos no aparezcan podemos cambiar estos dos valores. Por ejemplo si no queremos que aparezca el fondo podemos colocar este como falso. Y ahí ya como pueden ver nuestra barra no sabemos hasta donde va como tal. ¿Cierto? Entonces no tiene fondo. Y el borde. Ahí todavía está el borde. Si lo quiero también lo puedo quitar acá. Y ahí está nuestra barra sin borde. Que a veces es un efecto que estamos buscando mejor. Que aparezca así sin borde. Ahora vamos a regresar esto a true. Primero que nada. Porque me gusta el borde y el fondo. Y ahora vamos a hablar de la dirección. Aquí coloque un cero. Esto significa que la barra de salud se va a llenar de izquierda a derecha. Es decir que ahí está vacía y se va llenando hacia la derecha. Si cambio esto por un 1. Y ejecuto. Ahora pueden ver que está inversa. Ahora la barra se llena de derecha a izquierda. Ahí está vacía y se va llenando hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer la barra de forma vertical. Primero voy a devolver esto a cero. Porque me gusta que la barra se llene de izquierda a derecha. Pero vamos a copiar toda esta línea. Y vamos a hacer la barra vertical. Esa barra la vamos a pegar acá en. Vamos a cambiar la posición. Entonces va a estar en 216. Por 16. Y va a llegar hasta 232. Por 200. Ok. Vamos a ejecutarlo así como está tal cual. A ver qué pasa. No se puede ver mucho. Creo. Sí. Porque la pantalla no llega hasta tan lejos. Así que vamos a dejarlo hasta 144. Ahí está mejor. Como pueden ver. La barra es vertical. Pero se va igualmente llenando de izquierda a derecha. Entonces ya vimos cero que se llena de izquierda a derecha. Uno lo llena de derecha a izquierda. Dos lo llena de arriba hacia abajo. Vamos a probarlo. Ahí está. Vacía. Y se va llenando como tal. Y tres hace lo inverso. Desde abajo hacia arriba. Ahí está vacío. Y ahí se va llenando. Ok. Estas son las dos barras más fáciles de hacer con Game Maker. Y ya lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con nuestra próxima tipo de barra. Ahora, esa barra ya no va a funcionar así como esto. Sino que lo que tengo acá es un sprite que hice con anterioridad. Y como pueden ver, el sprite es prácticamente el sprite de la barra como tal. Ahora, tengo dos frames. Este, que es el del sprite con el borde incluido. Y este es negro porque este es el fondo. Sería como la misma historia con la barra de salud. Si quiero fondo o no. Pero, en este caso, tengo dos sprites por separado para poder manejar el fondo. Así que lo que vamos a hacer es dibujar este sprite. Y lo vamos a dibujar parcialmente basado en cuánta salud tiene el jugador. Así que vamos a volver acá. Y, en este código, debajo de estas dos líneas, vamos a añadir una nueva línea. Vamos a llamar la función drawSprite. Que esta nos dibuja un sprite. Y los parámetros de esta los podemos ver acá abajo. Tenemos un sprite, una subimagen, un X y un Y. La subimagen hace referencia hacia estas dos cosas. Esta es la subimagen 0 y esta es la subimagen 1. Así que vamos a llamar acá el sprite. Ese se llama Sprite HealthGauch. Le coloque ese nombre. Vamos a copiar acá. Sprite HealthGauch. Pero se puede llamar como quiera. Ahora, la subimagen, como la subimagen que tiene la barra como tal, es el 0. Este de acá comienza en 0. 0, 1. Entonces acá vamos a colocar 0. Y ya la posición como tal sería 16 y 48, creo. Vamos a probar. Y ahí está nuestra barra. Ahora, si comienzo a bajar la salud, como pueden ver, esa barra no cambia. Porque no hemos vinculado ese sprite a la variable de salud como tal. Así que vamos a hacer eso a continuación. Vamos a hacer una pequeña modificación a esta función de drawSprite. En vez de llamar a esta, vamos a copiar acá drawSprite-bajo. Y aquí nos salen más opciones. Y la que vamos a estar utilizando es drawSpritePart. Y part recibe, de hecho, unos parámetros diferentes. Part recibe cuatro parámetros diferentes. Left, top, width, height. Y estos hacen referencia a qué parte de ese sprite queremos dibujar. Entonces, este sprite mide, aquí tenemos la longitud, mide 184 por 48 píxeles. Así que si quisiéramos dibujar el sprite completo, sería acá en el medio, después de la subimagen, después de ese parámetro. Podríamos copiar 0, 0. Es porque queremos que comience a dibujar desde la esquina superior izquierda del sprite, que es este de acá. Y luego el tamaño sería... ¿Cuánto era? Ya lo olvidé. 184 por 48. Así que vamos a copiar acá, después de esos dos. Coma, 184 por 48. Vamos a ejecutar esto y debería ser exactamente igual, todavía no he hecho como gran cambio. Pero como pueden ver, el sprite se está dibujando. Ahora, ¿cómo vamos a vincular esto con la variable de salud? Es de hecho bastante sencillo. Este 184 es el que controla qué tan llenado está horizontalmente. Por ejemplo, si divido esto por dos, entonces este sprite solo se va a dibujar hasta la mitad. Ahí está, porque lo dividí en dos. Y así obviamente con cualquier valor. Así que lo que tenemos que hacer acá es multiplicar esto por el porcentaje de salud que tenemos. Ahora, esta variable de salud es 70, ¿cierto? Y como dije, el máximo de salud que podemos tener en el juego es 100. Así que lo que podemos hacer acá es crear una variable nueva que se llame porcentaje salud. Y esto va a ser igual a la salud que tenemos actualmente dividido 100. Porque 100 es el máximo de salud que podemos tener. Entonces, este 184 lo vamos a multiplicar por el porcentaje de salud. Vamos a ejecutar esto. Y ahora pueden ver que nuestra barra está parcialmente llena. Y si la voy bajando, baja. Y si la voy subiendo, sube perfectamente. Ahora, como pueden ver, no estoy dibujando acá el fondo y eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, tengo este sprite acá. Y lo que voy a hacer es, debajo de él, o sea que tengo que dibujarlo antes de dibujar ese sprite, voy a hacer Draw Sprite. Sin el part, porque en este caso el fondo quiero que sí se dibuja de completo. Vamos a dibujar nuevamente Sprite Health Gauche. Pero este será el frame 1, la subimagen 1, que es esta negra de acá. ¿Cierto? Este es el 0, este es el 1. Entonces, la 1. Y la posición es esta misma posición de acá. 16 por 48. Ahora vamos a probarlo nuevamente. Y ahí ya pueden ver que tenemos un fondo para nuestra barra de salud. Ok. Ya tenemos dos tipos de barra de salud hechas. Y lo bueno con este modo acá es que podemos tener cualquier sprite que luzca como cualquier cosa. Esto puede parecer una espada, puede ser una animación incluso. No tiene que ser así estático como lo dibujé. Puede ser una animación, por ejemplo, de un fuego. Ahí que se va desvaneciendo a medida que vas perdiendo salud. O cualquier otra cosa que le quieras poner. Este tipo de barra de salud es muy útil siempre y cuando el llenado también sea de forma horizontal. También podríamos hacer un llenado de forma vertical, como lo hicimos con nuestra segunda barra de salud. Pero no lo tengo pues como el sprite para hacer eso. Pero la verdad, la única diferencia sería que acá en vez de multiplicar este 184 por el porcentaje de salud, multiplicaríamos este 48 por el porcentaje de salud. De hecho, si lo probamos ahí, vemos que nuestra barra ahora se llena verticalmente. Así que es muy útil para cuando tenemos sprites así que no son simplemente un rectángulo con un color y ya, sino que tenemos una animación o un sprite como el que tengo acá. E incluso, aquí porque lo tengo de una forma básica, a esta misma barra de salud que tenemos acá, también podría aplicarle ese tema de que vaya cambiando los colores, ¿cierto? Pero no lo quise complicar mucho más porque la idea era simplemente mostrar que era posible llenar esta barra de salud. Ahora voy a devolver esto como estaba porque quiero decir que se llene horizontalmente y vamos a pasar a nuestra próxima barra de salud que van a ser estos corazones que tenemos acá. Ahora, la idea con estos corazones es que se vayan llenando. Cuando no tienes salud, pues no hay corazones. Y cuando tienes la salud máxima, pues van a aparecer todos los corazones a la vez. Entonces, aquí como pueden ver, solamente tengo un corazón. Y digamos que yo quiero dibujar cinco corazones de forma consecutiva, ¿cierto? Una forma de hacerlo sería dibujar cada uno de esos corazones. Draw Sprite. Aquí copiamos el Sprite que se llama Sprite Heart. Sprite Heart. La subimagen es cero, solamente tiene una subimagen. Y el X y Y, el X sería 16 y el Y sería 48. Teníamos esta última barra que medía también 48, así que 96 a 112. Aquí haciendo unas cuentas fáciles. Solamente para que no sea visible en pantalla. Vamos a probarlo. Ahí está nuestro corazón. Ahora, podría dibujar esto, digamos, cinco veces. Y cambiaría la posición acá. Este sería, no sé, 32, 48, 64 y 80. Y ahí están nuestros corazones. Sin embargo, de esta forma no vamos a poder vincularlo con nuestra barra de salud como tal. Perdón, no con la barra de salud, con la salud como tal. Así que vamos a borrar estos de acá. Vamos a dejar solo uno. Y vamos a meter esto dentro de un ciclo for. Entonces, un ciclo for, si no lo conoces, es un código que se repite una cantidad de veces. Entonces, comenzamos acá. Como la variable y es igual a cero. Que significa que es nuestro contador inicial. Hacia donde llega. En este caso lo va a colocar hasta cinco. O sea, que se repita cinco veces. Y voy a colocar y más más. Ahora, no quiero explicar mucho acá en fondo. Si no conoces un ciclo for, voy a dejar vinculado acá en la tarjeta otro tutorial mío sobre cómo hacer ciclos for en Game Maker. Así que, simplemente, si no lo entiendes, copia lo que estás viendo acá en estos momentos. Y dentro de este ciclo for, voy a pegar de nuevo lo que tenía del sprite, del corazón. Y acá, en este 16, si ejecuto esto así como está, tal cual, solamente vamos a ver un corazón. Pero acá, de hecho, se están dibujando cinco corazones. Solamente que se están dibujando todos en la misma posición. Así que aquí, en este 16, le vamos a sumar 16 nuevamente, multiplicado por i. Ahora, de nuevo, si esta parte no la entiendes acá, esto es un truco que se hace muy común con los ciclos for. Así que puedes ir a ver un tutorial sobre ciclos for. Vamos a ejecutar nuevamente. Y como pueden ver, ahora están nuestros corazones ahí. Tenemos cinco. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a vincular esto con nuestra salud? Salud. Es muy sencillo. En vez de, si digamos que no quiero que sean cinco corazones, sino que quiero que sean tres, pues puedo colocar acá tres. Y ahí ya, obviamente, solamente se van a dibujar tres corazones. Así que, esta variable es la que va vinculada con la salud como tal. Entonces, vamos a crear otra variable acá, que se llame a... Vamos a reutilizar, de hecho, esta variable de porcentaje de salud. Entonces, vamos a copiar acá. Porcentaje, salud, es igual a health dividido 100, nuevamente, multiplicado por la máxima cantidad de corazones que quiero. Que en este caso, quiero que sean cinco corazones. Ahora, esto me va a dar un valor fraccionario, porque estoy haciendo acá una división de porcentaje. Así que lo que voy a hacer acá es encerrar esto en otra función que se llama sale, que lo que hace es redondear un número. Por ejemplo, si tengo el número 2.37, me lo voy a convertir a tres. Si tengo el número 2.99, me lo voy a convertir en tres. Entonces, si tengo el número 0.0001, me lo voy a convertir en uno. ¿Ok? Eso es lo que hace la función sale. Y acá, en vez de tres, va a ser igual a porcentaje de salud. Vamos a ejecutar esto. Y ahora, ahí tenemos cuatro corazones, siguiendo la barra. Pueden ver que ahora tengo cinco corazones. Y van desapareciendo a medida que pierdo salud, hasta que se quitan todos los corazones como tal. Y ya tenemos otro tipo de barra de salud diferente, que funciona con un contador de corazones. Entre más salud tenga, más corazones tengo. Y si quiero que sean más de cinco corazones, simplemente es cuestión de cambiar este 5 por un 10, por ejemplo. Y ahora el máximo de corazones va a ser igual a 10. Ahí lo pueden ver. Entonces, ya hemos visto tres tipos de barras de salud. Esta, que es la tradicional que trae GameMaker, simplemente es cuestión de llamar la función drawHealthPart. Esta segunda, que es coger un sprite y dibujar parcialmente ese sprite con drawSpritePart. Y este último, que consiste en dibujar múltiples sprites basados en cuánta salud tienes. Que es este último acá que fue con el que hicimos con el ciclo for. Ahora nos queda la última, que es el estilo de Legend of Zelda, que los corazones no van desapareciendo, sino que se van quitando poco a poco. Ese es otro sprite que tengo acá. Y como pueden ver acá, acá sí tengo todos los corazones como tal. Todos los cinco corazones. Y acá arriba pueden ver que tengo la animación de todos los corazones. Así que ahí está vacío, con medio corazón, un corazón, uno y medio, dos, y así. Hasta que se llena. Este es un método tal vez un poco incómodo. Si, por ejemplo, estás haciendo una barra de salud que va de 0 a 100. Pero es un método muy útil, porque aquí podemos hacer literalmente lo que queramos. Por ejemplo, si queremos que nuestro personaje vaya cambiando de cara al estilo Doom, podemos hacerlo de este modo. Si queremos que hacer una barra de salud que sea circular, como algunos juegos, podemos hacerlo también de este modo, dibujando diferentes sprites en diferentes posiciones. Sin tener que complicarnos mucho la vida. Sería como una forma fácil de hacerlo. Así que, aunque es un poco tedioso tener que dibujar todos estos corazones llenándose así. Y esta barra, este tipo de barra de salud, también es muy, muy útil. Entonces, vamos a volver a nuestro objeto de barra de salud. Y lo que vamos a hacer acá es, debajo de esto, vamos a dibujar otro sprite. Draw sprite, solamente, sin nada extra. Draw sprite. Este último sprite se llama spriteHearthSprites. Y vamos a dibujar por ahora el frame 0. Vamos a dibujar en la posición 16 y en la posición 132. Vamos a ver cómo queda. Y ahí tenemos nuestros últimos corazones. Están completamente vacíos. Ahora hay que vincularlos con la variable de salud. Que es algo mucho más fácil de hacer. Bueno, acá, de hecho, como pueden ver en estos corazones de acá arriba, no está... Hay un pequeño error que... Ahí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero puedo seguirme yendo. 11, 12, 13, 14. Eso es porque... Aquí le estoy permitiendo que... Digamos, si la salud es 120... Pues esto ya van a ser 11 corazones. O 110, perdón. Van a ser 11 corazones. Así que lo que podría hacer acá para manejar esto... De hecho, podría arreglar esto con todas. Es colocar acá al inicio... Que la salud... Solamente va a ser igual a... O mejor dicho, de otra forma. Si la salud... Es mayor que 100... Entonces la salud es igual a 100. Y si la salud es menor que 0... Entonces la salud es igual a 0. Y esto lo que va a hacer es mantener nuestra variable de salud... Entre los valores 0 y 100. Ahora vamos a probarlo nuevamente. Y ya no se va a pasar de ahí. Ahora sí ya nos están añadiendo más de 10 corazones. Pero bueno, vamos a hacer entonces... Vamos a vincular esta última barra de salud... Estos corazones que están llenando por mitades... Con la variable de salud. Y para vincularlos es con esta... Con este número acá. Que tenemos acá. Este es el frame de la barra de salud como tal. Entonces, como tenemos acá... Cuando está vacío, es el frame 0. Cuando tiene medio corazón, es el frame 1. Cuando tiene dos corazones... O un corazón lleno, es el frame 2. Y así con todos hasta llegar al frame 11. Pero bueno, realmente son... Aquí nos dice que... Por ejemplo, si pueden ver acá arriba... Nos dice que es el frame 1... Hasta el 11. Pero por código es diferente. Por código es desde el 0... Hasta el 10. ¿Cierto? Por código hay que restarle 1. Entonces, de hecho... Como va de 0 a 10... Podríamos reutilizar esta misma cosa que tenemos acá. Así que vamos a copiarla... Y a pegarla. Y acá, en vez de mostrar este 0... Vamos a mostrar... Porcentaje salud. Y eso debería ser todo. De hecho, vamos a probarlo. Ahí está. Y pueden ver que nuestros corazones... Están parcialmente llenos. Ahora se los lleno. Se llenan todos. Y se van vaciando correctamente. Por mitad de corazón a la vez. Y ahí lo pueden tener. Y como dije antes... Esto es muy útil porque... Si están con la cara de un personaje... Pueden hacer que vaya cambiando de diferentes expresiones. O si están haciendo una barra de salud radial... La pueden hacer así también con sprites. O incluso algo mucho más loco... Lo podrían hacer también con sprites. Es muy tedioso. Y en algunos casos no es muy recomendado. Pero también es... Muy, muy flexible. Así que... Quise dar acá un pequeño reconocimiento. Ahora... Hay más cosas tal vez para hablar sobre barras de salud. Pero... Quería como manejar esto de una forma básica. Que este tutorial sirviera como una introducción... A este tema. Simplemente se ha hecho como barra de salud con GameMaker. Quería como que este fuera la entrada. Así que... Voy a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Si es así... Considera suscribirte y darme un like. Que ayuda bastante al canal. Aquí también tengo disponibles otros videos. Ya de... Un video sobre cómo hacer pixel art. Para hacer tus propios juegos. Ahorita mismo estoy haciendo una serie de cómo hacer pixel art. Al estilo Pokémon. Debe estar por allá a lo lejos. En la parte izquierda de la pantalla. Y acá en esta parte de arriba. Debe estar un video que YouTube te recomienda también sobre mí. Algún otro tutorial o algo. No sé. Aún siquiera también como dije. Suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día. Si tienes algunas dudas. Algún comentario sobre barras de salud. O sobre cualquier otro tema. No olvides hacerlo acá. Y nos veremos en el próximo video.